Muy buenas noches, así es, efectivamente, buenas noches Félix y Yossi. Bueno, fue una jornada bastante ardua, no solamente para nosotros, como bien tú acabas de decir, sino para las personas que salieron afectadas por la presunta agresión policial, que según muchos denuncian fue verdaderamente brutal, todavía estamos confirmándolo, pero lo cierto es que en horas de la tarde de hoy, aproximadamente a la una de la tarde, un joven hispano de 26 años estaba dentro de su casa y fue brutalmente agredido, según el denuncia, por un policía. Vamos a ver las imágenes. Lo que parecía ser una tarde común para el joven Jorge Soto dentro de su casa, ubicada en la 30 avenida y la 32 calle del noroeste de Miami, se convirtió hoy en una pesadilla inimaginable, cuando un policía de Miami-Dade detuvo su auto frente a la casa y con una agresividad absoluta, según todos los testigos, le pidió su identificación. Me sacó la pistola eléctrica a la cara, me dijo, dame tu identificación, cuando yo le digo, yo no tengo mi identificación, yo vivo aquí, señor oficial, me sacó la pistola eléctrica y al sacarme la pistola eléctrica me hizo venir a donde a él, y cuando yo llegué a él me cogió por el cuello con su mano y me jaló arriba, me cargó como si fuera un muñeco y me tiró para el piso. Todos los familiares quedaron estupefactos ante una imagen de violencia inaudita. Luego de golpear al joven de 26 años, lo empujó dentro de su vehículo, donde al parecer verificó la identificación de Soto. Pasados unos segundos le dijo que podía irse, porque no era quien buscaba. Mi nieto estaba adentro de su patio y su casa y no había hecho nada. Fíjense que no le pudieron comprobar que él no tenía nada, no había hecho nada, estaba en el patio y su casa y dice que fue una confusión de ellos, que creía que era un muchacho de la calle que había venido para el patio de mi casa a robar. Lo peor para los familiares fue lo absurdo y violento de un oficial que no atendía razones ni lógica alguna y que parecía actuar con total impunidad. Para suerte nuestra, mientras hacíamos estas entrevistas, el mismo oficial pasó frente a la casa y le pedimos conversar con él. Su chapa decía que su apellido era Thomas y no solo negó conversación alguna con nosotros, sino que en franca violación de nuestros derechos, nos exigió apagar la cámara. Por toda represalia, el oficial Thomas decidió multar con tres tickets a nuestro camarógrafo, incluido uno por no llevar cinturón de seguridad a pesar de que estábamos parados ante él. De vuelta a la casa, los familiares y testigos nos contaron aún más violaciones y amenazas. A rato llegó también el abuelo, la abuela, y él siempre con actitud y con represalia. Según pudimos averiguar con oficiales que posteriormente se presentaron en la escena, el policía Thomas lleva apenas 20 días de trabajo con la unidad policial del aeropuerto. Poco después de este incidente y poco antes del noticiero, el Departamento de Asuntos Internos de la Policía de Miami-Dade se comunicó con nuestro Departamento de Noticias y nos informaron que ya tenían una investigación abierta, cosa que pudimos confirmar al regresar a la casa donde ocurrieron los incidentes porque ya los habían entrevistado. A pesar de ello, la familia y por supuesto, sobre todo, el afectado fundamental, nos comunicaron que piensan interponer una demanda legal contra el Departamento de Policía del Condado. Es una noticia que todavía continuaremos, así que vuelvo a... Gracias por ver el video.